Tengo una muy buena idea. ¿Por qué no cantamos la canción de la granja de Dios en hoy? ¡Sí, sí, sí! ¡Es una gran idea! ¡No, Patroncito! ¡Claro que sí! Yo puedo cantarla muy bien, porque ya me aprendí los sonidos de los animales. ¡Oh, Bartolito! ¡Entonces, vamos a cantar! ¡Sí! En la granja de Zenón ¡Gira, gira, o! Hay tres vacas que hacen ¡Gira, gira, o! Una vaca aquí, una vaca allá Un mu aquí, un mu allá ¡Mu, mu, mu! En la granja de Zenón ¡Gira, gira, o! Hay tres lobos que hacen ¡Gira, gira, o! Con un lobo aquí, con un lobo allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Gira, gira, o! ¡Mu, mu! En la granja de Zenón ¡Gira, gira, o! Hay tres loros que hacen ¡Gira, gira, o! Con un lobo aquí, con un lobo allá Con un lobo aquí, con un lobo allá Con una vaca aquí, con una vaca allá ¡Gira, gira, gira, o! ¡Gira, gira, gira, o! Con un tío aquí, con un tío allá Con un loro aquí, con un loro allá Con un lobo aquí, con un lobo allá Con una vaca aquí, con una vaca allá En la granja de Zenón Hay un gallo que hace miedo Con un gallo aquí, con un gallo allá Con un tío aquí, con un tío allá Con un loro aquí, con un loro allá Con un lobo aquí, con un lobo allá Con una vaca aquí, con una vaca allá ¡Meh, meh! ¡Meh, meh, meh! ¡Meh, meh, meh! Allá en el campo, hay una granja Con marionetas, tas particulares Particulares de El lobo hace Y el lorito La vaca, Zenón Y yo hago ¡Meh, meh! Allá en el campo, hay una granja Con marionetas, tas particulares Es el lobo hace Y el lorito ¡Meh, meh, meh! ¡Meh, meh! ¡Meh, meh! Allá en el campo, hay una granja Con marionetas, tas particulares El lobo hace Y el lorito Yo hago Musenón Y Bartolito Allá en el campo, hay una granja Con marionetas, tas particulares El lobo hace Y yo hago La vaca, Zenón Y Bartolito Allá en el campo, hay una granja Con marionetas, tas particulares Y el lorito La vaca, Zenón Y Bartolito Allá en el campo, hay una granja Con marionetas, tas particulares El lobo hace Y el lorito La vaca, Zenón Y Bartolito La vaca, Zenón Y Bartolito La vaca, Zenón Y Bartolito ¡Ey Bartolito! ¡Ey Bartolito! ¡Ey Bartolito!